Cholita No te enamores Cholita, haz como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Que a quien quisiste te despreció ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Que a quien quisiste te despreció Cuando te pidan en sí no le hagas caso Aunque con ansias en ti sientas amor No te ilusiones y así diles no puedo Que si las pasas feliz mucho mejor No te ilusiones y así diles no puedo Que si las pasas feliz mucho mejor Cholita, no te enamores Cholita, haz como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Que a quien quisiste te despreció ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Que a quien quisiste te despreció Cuando te pidan en sí no le hagas caso Aunque con ansias en ti sientas amor No te ilusiones y así diles no puedo Que si las pasas feliz mucho mejor No te ilusiones y así diles no puedo Que si las pasas feliz mucho mejor Si el mundo es loco a ver que él siga la danza Es imposible ser fiel no hay comprensión Mienten la vida caray cuando se alcanza Y bórrate la yayay del corazón Mienten la vida caray cuando se alcanza Y bórrate la yayay del corazón